Hola mis señores de TikTok, aquí Cidarte Entertainment Crack de nueva cuenta con una ronda de críticas y reseñas y bueno ahora vamos a hablar de una película que está actualmente en cartelera como novedad del momento y es estelarizada por ni nada más ni nada menos que Zac Efron que muchos recordarán por High School Musical pero es un actor que salió en 18 otra vez en Baywatch la versión nueva junto a la roca y en otras más pero además es un actor que está queriendo probarse en el terreno de la dramaturgia meramente y es el caso de la película Garra de Hierro se llama Garra de Hierro porque pues a partir de que se basa en una historia de la vida real de este grupo de hermanos que pues incursionaron en la lucha libre y se volvieron legendarios e icónicos y están en el salón de la fama como de las mejores familias que han habido en la lucha libre de Estados Unidos y a este grupo a esta camada de hermanos luchadores se apodaron a sí mismos la Garra de Hierro vale bueno sencillamente es una historia familiar basada en hechos reales como ya les dije y Zac Efron interpreta a uno de los hermanos bueno pues aquí les va definitivamente definitivamente es una muy buena película es una buena historia basada en hechos reales tiene momentos muy emotivos muy bonitos muy tiernos también muy tristes es una película entretenida cautivadora si cautivadora si emotiva si disfrutable no precisamente es una película que tiene momentos duros muy duros tiene algunos momentos duros y si es si es una película una historia bastante bastante repleta de altibajos por así decirlo y hablando de la interpretación de Zac Efron que está muy bien yo creo que está muy bien o sea cuando se sabe se sabe y creo que este chico se aplicó este hombre se aplicó muy bien de veras se metió a Jim no sé si la roca lo habrá el hecho de tutor o lo habrá en ayuda a entrenar porque de veras se puso en una forma muy cañona de veras y pues que les puedo decir en general está muy bien la película de ser recomendable creo que si quieres ver una película si quieres ver una película de Zac Efron si quieres ver una película si quieres ver una película familiar una familia que ha atravesado por esto o lo otro y del ámbito de lucha libre esta puede ser una película para ti usted así que bueno que más pues definitivamente es una película entrañable podría ser puede ser de este definitivamente si le doy un 100% es una película que verás que está bien cumple muy bien cinematográficamente con todas las regulaciones todas las cuestiones cinematográficas está muy bien fotografiada bien editada bien filmada bien actuada no estuvo en los oscares no estuvo en los oscares y ciertamente no se sabe nadie sabe por qué no estuvo en los oscares y es otra cuestión aparte pero en fin eh Zac Efron estuvo muy bien eh Zac Efron estuvo muy bien en esta película creo que Zac Efron nos va a ir sorprendiendo y este sometiéndose a personajes y historias donde lo reten y lo desafíen como actor así que bueno está muy bien la película eh eso sí no es apta para menores pues adolescentes no se diga pues o sea pero en fin ahí lo tienen y de fin yo sí le tengo que dar un 100% cumple bastante bien es una historia muy buena es una historia sobre la familia en sí eh sobre la lucha libre sobre los altibajos que pasa mucha gente en este caso esta familia y además es una historia sobre muchas cuestiones sobre muchas cuestiones sobre pérdidas sobre adversidades sobre sobreponerse sobre superarse y otras tantas más así que bueno sí sí 100% es una muy buena película así que bueno 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 y en sí eh como sabedor conocedor pues sí tiene un buen 100% porque sí es una muy muy buena película es bastante buena así que ahí lo tienes así que bueno así ya sea